Porque la razón solo puede tener un camino, y es la de la sensatez. Bien, yo estoy absolutamente de acuerdo con el procedimiento que se ha llevado en este asunto. Es cierto que es una maraña administrativa compleja y que precisamente por eso ha habido que acatar sentencias donde nos decían que se tenía que adjudicar en Albatera, en lo que ponía el pliego inicial y no con la modificación. Luego se ha tenido que argumentar, porque lógicamente la empresa se siente, y es normal, se siente agraviada en sus intereses y va a presentar y ha presentado, o lo hará en breve este recurso y alguno más. Y entonces lo que hay es que motivar las decisiones por las que se deja este asunto sobre la mesa, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo y desde luego desde el minuto uno creo que era lo que tenía que hacerse, pero también creo que había que andarse los pasos administrativos para que no se tumbara este asunto de una forma irresponsable. Después de la segunda parte de Tertulia empezamos con Julio, para que también acabe desde Podemos con esta opinión. Llegamos a las noticias, volvemos enseguida.